En dos minutos, ¿cuántos temas sos capaz de comprimir? Bueno, arranca el otro como tromparo, pedacito, pedacito. Cuando esté el cronómetro, pará que no veo el cronómetro. Corrime un poquito, así lo veo, ahí está. Pará, pará, para el otro lado. Ahí está. Cuando esté el cronómetro. Mío o hipopurrí de cualquier otra cosa. De lo que quieras. Bueno, está, lo tiramos ahora, eh. Pero cortito, de 10 segundos cada canción. Ahí está el cronómetro, ahí está. Arrancamos ahora. Ahí va. Lo bueno de ser malo, es que me siento bueno. De tanto, tanto malo, pa' que voy a andar sufriendo. Así han bautizado a mi tata y a mi viejo. Soy malo, ese es mi apellido. Lo bueno lo llevo adentro. Están volcánacidas, pa' que parque solo quiere quedarse y vino para bailar. La escopama popular de la acordeona que a cada paso enamora el paisaje. Vengo de un suelo mezclado entre mar, campo y palmera. De tradición, bien campera y abrazo. Apretado de hermano, ruche a su tierra paisano. Arrímese cuando quiera. Sentados al cordón de la velea. Bajo la sombra de algún árbol bonachón. Mi mamá suena la acordeona. Arrímese cuando quiera. Qué dulce encanto tiene en mis recuerdos. Mercedita, que hay enganche. ¿Cuánto? 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 Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado. Si no me enoja una cosa, me enoja la que está en la... ¡Eh, Carly! Me enojo si es que va a lerdo. No me digas. Me enojo por apurado. Me enojo si no hay trabajo o si estoy... ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Diez temas! ¡Diez temas! La rocola humana. ¡Diez temas! ¡Pará! Y la mayoría de estos temas van a estar esta noche en la sala de la cita. Sí, señor. ¿A qué hora? Queda un poco centrada. Qué enganche que le metí la cita con mercedita. Para 21 horas. 21 horas puntual. Ocho, ocho y media vamos a abrir la sala. Igual vos en las redes sociales vas a estar diciendo si se agotó o no se agotó. Claro, sí. Obviamente, pero hoy es una cita divina. Y rompiste un récord, ¿eh? Van a estar acompañándome. También les cuento, queridos amigos, como Martín Piña, va a estar José Damiani, el gaucho influencia. ¡Gracias, gaucho! Ayer estuvo acá y tiró también. Claro, así que el gaucho que está mirando le mandó un saludo porque ya me mandó un mensajito. ¡Qué gran! ¡Comente que se enfríe! Bueno, y Nicole Cedeño, que es la primer violinista de las Juminitas. ¿En serio? Le va a estar acompañando. Tremendo show. Así que... imperdible, quedan pocas entradas, Ticantel, ¿no? Ticantel. Ticantel.